El 24 de julio Hicieron un baile de rumbo Al este loco más lejos A ver si podían matar Ese Anastasio Pacheco El principio del rumbo Pues que Anastasio la mala Le reclamaba unos bueyes Al señor Víctor Ayala Desea Timoteo González ¿Qué le pasa, compadrito? El que con usted las quiera Conmigo amarra cortito Desea Don Víctor Ayala Compadre, si usted lo mata Le doy un buey escogido Y treinta pesos en plata Tomó la daga en la mano Se alzó las mangas para arriba Porque le había prometido Que por él daba la vida Murió Anastasio Que era hombre rico También valiente Cual era un león Pero el más hombre Muere a traición Desde su esposa También sus hijos Cuando le dieron Esa razón Era un llorar sin consolación Decía Timoteo González Compadre, ya lo maté El gobierno ya lo sabe Para dónde ganaré La yunta de bueyes pintos Que era la más consentida Fueron los primeros bueyes Que entraron en la partida Los bueyes eran muy míos La costadero también Luego, ¿por qué los vendieron? ¿O con permiso de quién? Corre y huele a Palomita Para tenerse árbol seco A publicar la tragedia Decía Anastasio Pacheco Editario Pacheco Escribete